María padece osteoporosis, dice que lleva cuatro años sin recuperarse de una caída y ella pide ayuda, pide un dispositivo que le ayudará a valerse por sí misma. Vamos a ver la historia. La soledad, eso es lo que me hace agarras. Entrar a la casa de la señora María Eugenia es como entrar en un túnel oscuro, un túnel del que ella no ha podido salir desde hace cuatro años. Ahorita estoy sola. Llevo cuatro años sin salir a la calle. Cuando voy al médico, pues solamente en ambulancia. Hace cuatro años me caí, tuve una fractura de femur. Y a raíz de allí ya llevo cuatro cirugías. Y en esta última, pues, estoy batallando para la vida de salir adelante. La primera cirugía, me pusieron un clavo, pero se me desprendió a causa del problema de los huesos. Enfrentar la osteoporosis que no le permite sanar adecuadamente, por lo cual han intentado en varias cirugías sostener el fémur. La última fue en este mes de marzo pasado, porque esta placa ya es un poco más grande, desde la rodilla hasta arriba. No me puedo sentar, tengo que sentarme en la mera orilla de la silla, porque algo me impide acá atrás. Dijo la doctora que es un modo de clavo que está deteniendo la placa. Que me iban a observar a ver cómo sigo, si no van a tener que volverme a operar. Con 74 años, osteoporosis y una placa en el fémur, María Eugenia sufre un evidente problema de movilidad. Pues con el bastoncito, pero de un lado me lleva a mi sobrino y me lleva al baño. Entonces él me deja mi comidita y para mí no hay problema, aunque esté fría, me la como. Es lo que más quisiera yo, pues apoyo de la andadera, de alguna dispensa. O sea, porque ahora sí que el problema económico es lo que más me preocupa. Me siento hecha a garras, desilusionada de que no puedo hacer mis cosas personales. Pero aún queda un deseo. Salir a la calle, que me dé el aire. Es lo que más deseo. Señora María Eugenia, yo tuve el gusto de visitarla. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Azteca Social. Como escuchaban su historia, ella pasa el día entero encerrada. Su sobrino la atiende, pero el sobrino también tiene que trabajar para llevarle un poco de alimento para sobrevivir. Ella lo que necesita es una andadera. Si usted desea hacer algo por ella, por México, contribuye un poquito. Puede comunicarse con nosotros a la línea ACOS. Estaremos encantados de trabajar mano a mano con ustedes. Por allí también, Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la Ciudad de México. La señora María Eugenia necesita apoyo, médicos especialistas. Una andadera podría cambiar la vida. Y como ella dice, yo solo quiero salir a tomar un poquito de aire.